de agua y fuego, ellos al principio me decían te vamos a salvar a ti, te vamos a salvar a ti, te vamos a salvar a ti y antes de que ganara ellos dijeron se va a salvar a Sophie, si se va a salvar a Sophie ¿Qué onda amigos de YouTube sean bienvenidos a otro nuevo video? Pues así como lo acaban de ver, el día de hoy estuvo en shock todo el programa de la casa de los famosos todo se salió de control, no sabíamos que iba a pasar por ahí Sophie no salió salvada, salvaron a Carlos, gran error para Bebe City, para Robby ya que incluso ella lo acaba de contar, todo el tiempo le estaban diciendo que le iban a salvar que le iban a salvar y al final de cuentas no la salvaron Entonces justamente comentó Sophie que les dijo que no la salvaran, pero no creyó que le fueran a hacer caso y no la salvaron Entonces comenta que siente raro por parte de agua y le duele porque literal ella quiere regresar por esa puerta, quiere seguir dentro de la casa pero sabe bien que hay mucho riesgo al enfrentarse con chicos de tierra Entonces obviamente esto la pone un poquito mal y no se esperaba en absoluto que salvaran a Carlos Se siente por un lado traicionada por Tupillo Rivera y por otro lado se siente decepcionada de agua ya que como sabemos ellos le decían y le decían que le iban a salvar y de último momento ya no se hizo o realmente es que ellos están jugando y yo creo que al final del día cuarto agua y cuarto fuego están jugando y Sophie simplemente no entró con ese mood no entró con esa personalidad y tal vez es lo que le está afectando pero bueno déjame saber que opinas de todo esto en los comentarios no olvides suscribirte al canal dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos